¡Olé! 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 ¡Al barrio! ¡Olé! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Recién! ¡Suscríbete! ¡Machines Rey! ¡Suscríbete! ¡Exactú!!! ¡Señoríamos Davos! ¡Gracias! 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 Ja klar! Also nach der ersten Halbzeit auf jeden Fall. Zweite Halbzeit. Da habe ich mal einen Gang rausgenommen. Ja, aber doch, ich glaube schon. Also, die haben doch zwei Spiele. Das werden die schon packen hier. yeah. feeling yeah. oh yeah. ja ja yeah yeah Gracias por ver el video.